Un manillar ancho significa muchísima más estabilidad, o sea, pensarlo, voy a trasladarlo a las piernas, ¿dónde soy yo más estable? ¿Cuando mis piernas están más cerradas? Si viene alguien y me empuja, o cuando mis piernas están más abiertas, ¿vale? Cuando mis piernas están más abiertas, tengo el peso más repartido y tengo muchísima más estabilidad. Esto mismo trasladado a los brazos es lo que pasa. Ahora, bien, contra de un manillar ancho y por eso, además de que haya un tema de lesiones, lo tenéis que tener en cuenta de que ancho dentro de un rango, pero tiene también un inconveniente. El inconveniente es que cuando me meta en zonas con pinos o árboles, lo que sea, si es un manillar ancho, va incitando a engancharse por todos los lados. Luego también me ha pasado mucho en clases que veo alumnas que vienen con el manillar cortado, dentro de su rango, pero en el máximo, y vienen y apoyan la muñeca aquí. O sea, y se están dejando todo esto. Pues señores, si es que tú, por lo que sea, te encuentras más cómoda aquí, que sigue estando dentro del rango que te ha recomendado tu biomecánico y no estás aprovechando esto, oye, córtalo. Pesa y encima se engancha con los árboles, ¿vale? Los árboles tienen cierta atracción por todo lo que pueda sobresalir de la bicicleta. Así que yo os recomiendo que cada uno ha de saber cómo se encuentra cómodo y encontrar su ancho de manillar. Para desmontar los puños, en este caso este puño solo lleva un sistema de bloqueo, que es el que está más en el interior, es con llave Allen.